El gustito que yo canto Mi voz extiende su manto al cantar en canalería Pues sin verte ya no aguanto, te lo digo en este día Una buena me quería y una buena me quería Y que no soy diabo lengo, y que no soy diabo lengo Una buena me quería, una buena me quería Y que no soy diabo lengo, y que no soy diabo lengo Contigo me casaría pero aunque te mantengo Yo lo que traje sacate como una burra que tengo La mujer tiene razón, la mujer tiene razón Para ser la preferida, para ser la preferida La mujer tiene razón, y la mujer tiene razón Para ser la preferida, para ser la preferida Porque la dicha ilusión que el hombre lleva en la vida Que el hombre lleva en la vida hasta llegar al pantío La mujer tiene razón, y la mujer tiene razón ¡Gracias por ver!